Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com, recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar los links. Jura funcional de un paciente con infección primaria de VIH. Un estudio realizado por expertos del Hospital Clínic de Barcelona, IDVAPS, Institut de Investigaciones Biomediques August P. y Sunder, el Instituto de Investigación del SIDAIRS y CAIXA y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha conseguido el primer caso de curación funcional a largo plazo de una paciente mayor de 50 años con infección primaria por VIH. Los resultados se han presentado en el marco del X Congreso Nacional de GSIDA que se ha celebrado en Madrid. Ante un antígeno extraño, el sistema inmunitario se activa y, al eliminarlo, regresa a un estado de reposo. En la infección primaria por VIH, este sistema permanece activo de forma crónica, lo que favorece la replicación viral persistente, es decir, la multiplicación de las partículas virales en el interior de la célula hospedadora, lo que se acompaña de un aumento de la viremia por la replicación viral en linfocitos y la consiguiente diseminación del VIH a diversos tejidos, tras lo que vendría la fase de infección aguda. La investigación se realizó sobre una paciente de 59 años en el momento del diagnóstico, actualmente tiene 70, con infección primaria de VIH adquirida por vía sexual, acompañada de candidiasis oral y esofagitis herpética. Se inició tratamiento antirretroviral, lopinavir diagonal ritonavir, hemtricitavina, tenofovir, y a los dos meses el ARN del virus se volvió indetectable en plasma y al retirar el tratamiento antirretroviral a los 12 meses no recuperó la condición de detectable durante los siguientes 10 años, periodo en el que no recibió más tratamiento antirretroviral, presentándose también una recuperación clínica completa y rápida y una normalización del sistema inmunitario sin ninguna complicación médica. En el laboratorio, se pudo obtener el virus de las células TCD4 extraídas de la paciente y estas células, linfocitos o glóbulos blancos, parte esencial del sistema inmune y que dirigen la respuesta contra las infecciones, eran permisivas para la superinfección por el VIH, pero la capacidad infecciosa se redujo notablemente en las células mano-nucleares de sangre periférica, PBMC en sus siglas en inglés, un tipo de células inmunitarias entre las que se incluyen linfocitos, monocitos y macrófagos. Lo que justifica una investigación adicional para identificar el factor que impide la replicación viral. Los autores creen que esta inhibición podría al menos parcialmente estar mediada por las células NK, unas células que forman parte de la inmunidad innata. Los autores de este estudio destacan la importancia de encontrar casos adicionales como el descrito, con aviremia prolongada sin terapia antirretroviral, ya que presentan una significativa utilidad para encontrar estrategias para la cura funcional del VIH. Mayor contagio entre adolescentes Por otro lado, el Congreso también ha sido escenario de la presentación del Cohorte Nacional de Niños con VIH, CORISPE, de los diagnósticos producidos entre 1997 y 2015. La epidemia de VIH pediátrico ha evolucionado en las dos últimas décadas en España de forma similar a la de otros países desarrollados, con menos casos de niños autóctonos VIH de transmisión vertical, menor número de madres españolas, más diagnósticos de niños inmigrantes y un incremento de las transmisiones por vía sexual, que en el caso particular español han crecido por encima del 15% en este periodo. En este periodo se diagnosticaron de VIH 327 adolescentes. La mediana de edad al diagnóstico fue 18-7 años y el 74,3% fueron varones. De ellos, el 68,9% fueron hombres que tienen sexo con hombres. Un estudio realizado por expertos del Hospital Clínic de Barcelona, y DIVAPS, Instituto de Investigaciones Biomediques August P. y Sundier, el Instituto de Investigación del SIDA-IRSICA-EXA y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha conseguido el primer caso de curación funcional a largo plazo de una paciente mayor de 50 años con infección primaria por VIH. Los resultados se han presentado en el marco del X Congreso Nacional de GSIDA que se ha celebrado en Madrid. Ante un antígeno extraño, el sistema inmunitario se activa y, al eliminarlo, regresa a un estado de reposo. En la infección primaria por VIH, este sistema permanece activo de forma crónica, lo que favorece la replicación viral persistente, es decir, la multiplicación de las partículas virales en el interior de la célula hospedadora, lo que se acompaña de un aumento de la viremia por la replicación viral en linfocitos y la consiguiente diseminación del VIH a diversos tejidos, tras lo que vendría la fase de infección aguda. La investigación se realizó sobre una paciente de 59 años en el momento del diagnóstico, actualmente tiene 70, con infección primaria de VIH adquirida por vía sexual, acompañada de candidiasis oral y esofagitis herpética. Se inició tratamiento antirretroviral, lopinavir-ritonavir, hemtricitavina, tenofovir, y a los dos meses el ARN del virus se volvió indetectable en plasma y al retirar el tratamiento antirretroviral a los 12 meses no recuperó la condición de detectable durante los siguientes 10 años, periodo en el que no recibió más tratamiento antirretroviral, presentándose también una recuperación clínica completa y rápida y una normalización del sistema inmunitario sin ninguna complicación médica. En el laboratorio, se pudo obtener el virus de las células TCD4 extraídas de la paciente y estas células, linfocitos o glóbulos blancos, parte esencial del sistema inmune y que dirigen la respuesta contra las infecciones, eran permisivas para la superinfección por el VIH, pero la capacidad infecciosa se redujo notablemente en las células manonucleares de sangre periférica, PBMC en sus siglas en inglés, un tipo de células inmunitarias entre las que se incluyen linfocitos, monocitos y macrófagos. Lo que justifica una investigación adicional para identificar el factor que impide la replicación viral. Los autores creen que esta inhibición podría al menos parcialmente estar mediada por las células NK, unas células que forman parte de la inmunidad innata. Los autores de este estudio destacan la importancia de encontrar casos adicionales como el descrito, con aviremia prolongada sin terapia antirretroviral, ya que presentan una significativa utilidad para encontrar estrategias para la cura funcional del VIH. Mayor contagio entre adolescentes Por otro lado, el Congreso también ha sido escenario de la presentación del Cohorte Nacional de Niños con VIH, CORISPE, de los diagnósticos producidos entre 1997 y 2015. La epidemia de VIH pediátrico ha evolucionado en las dos últimas décadas en España de forma similar a la de otros países desarrollados, con menos casos de niños autóctonos VIH de transmisión vertical, menor número de madres españolas, más diagnósticos de niños inmigrantes y un incremento de las transmisiones por vía sexual, que en el caso particular español han crecido por encima del 15% en este periodo. En este periodo se diagnosticaron de VIH 327 adolescentes. La mediana de edad al diagnóstico fue 18-7 años y el 74,3% fueron varones. De ellos, el 68,9% fueron hombres que tienen sexo con hombres. La investigación se realizó sobre una paciente de 59 años en el momento del diagnóstico con infección primaria de VIH. La epidemia de VIH pediátrico ha evolucionado en las dos últimas décadas en España de forma similar a la de otros países desarrollados. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!